La acogida en sí con la ciudadanía, la participación de los ciudadanos son poco en la Minga. Solamente ahorita en la ciudadela Marta de Roldó, que tenemos más acogida, que sí tenemos casi la mayoría de la ciudadanía participando, también hemos visto un poco la participación, no de todos los moradores, en el barrio Brisa del Mar y la María Auxiliadora. Esos son los barrios que ha habido un poco más de acogida, y los hiruelos, pero no todos, unos cuantas personas han participado, en este caso en la Minga. Y en sí, creo que lo hemos juntado más, somos las autoridades. En este caso está participando, que ustedes ven, lo de la naval, la policía, el Parque Nacional Machalilla, que los vinieron con bastante personal también, y los de la empresa Pesquera Polar, que los ha mandado 35 personas, siempre los colabora con ese personal, y aquí estamos, en este caso, participando, en esta mañana en la Minga. En la tarde se los va también a participar en la Minga, lo que es el grupo juvenil Salango, que también están activos. Siempre lo estoy haciendo, en este caso hemos hecho con la policía, recorrido en toda mi población, en este caso solamente de la cabecera parroquial, que es de Salango, hemos hecho el recorrido con un megáfono, diciendo que toda la ciudad de ellos participa en la Minga, que hoy día, y ahorita tengo a la compañera Jenny Serpozo, que es compañera vocal, está en la Marta de Roldó, coordinando lo que es la Minga. A ella le tocó dos barrios, le tocó el 21 de noviembre y la Marta de Roldó. La compañera Germania Tumbaco, que está, el compañero vicepresidente está de vacaciones, y a ella le tocó asumir la responsabilidad este mes, y está coordinando entre la María Auxiliadora y la Mercedes. En esa parte que hemos tenido acogida, gracias a las dos compañeras, que se han incrementado a participar por el bien de cada uno de los ciudadanos, y así presentar una mejor imagen, que los visiten, y los visitantes se los lleven una buena imagen de Salango, tratando un poco de siempre tener esto, de tener limpio. Entonces vamos a continuar cada 15 y cada mes haciendo las Mingas, y espero que la ciudadanía entienda que es por el bien de cada uno de nosotros.